Te gusta vivir en la cuerda floral No te da ningún miedo caer Te gusta vivir, haces lo que se te antoja Lo que pasa es que me atrapas con tu piel Y es que tú eres como un ciclo, como una amenaza Te arrasa por donde pasa Eres como una maldición que me tiene preso Tres tu cuerpo y lo peor no es eso Es que te gusta el peligro y la rata es eso Te gusta estar arriba en lo mal hecho Jugar con fuego, andar sin freno y con el corazón travieso Te gusta estar arriba en lo mal hecho Ay, anda sin cabeza, no paga impuestos Te gusta estar arriba en lo mal hecho Ay, arriba en lo mal hecho Te gusta vivir, hay vivir al filo Con el corazón pendiendo de un hilo Te gusta salir y provocar la locura Te gusta enfermar porque sabe que tiene la cura Es que eres un ciclo, un ciclo, un ciclo como una amenaza Y una amenaza Te arrasa por donde pasa Eres como una maldición que me tiene preso Hay preso el cuerpo y lo peor no es eso Es que te gusta estar arriba en lo mal hecho Te gusta estar arriba en lo mal hecho Y quien dijo que yo te quiero cambiar Si me gustas así, portándote mal Y quien dijo que yo te quiero cambiar Eso a mí no me interesa Eso no va a molestarme Que yo no te quiero No te quiero pa' casarme Te quiero pa' irnos de fiesta Pero no pa' enamorarme Que yo no te quiero No te quiero pa' casarme Que tengo el cuerpo listo pa' rumbo Pero no pa' amarrarme Que yo no te quiero No te quiero pa' casarme Así que aprovechame Que pa' luego es tarde Que yo te quiero pa' relajarme Pero no pa' casarme Pa' andar de party Y cogerla en grande Pero no pa' casarme Party no de copa Y emborracharme Pero no pa' casarme Pa' trasnochar Y pa' locarme Que yo no te quiero No te quiero pa' casarme ¡Casarme! Ay, cosita no me enganche No lo pares, no lo pares, no lo pares No te quiero pa' casarme Te llegaron Los animales Ay, cosita no me enganche Y mano arriba, mano arriba, mano arriba Todo el mundo No te quiero pa' casarme Tocando la cima Que la echarán a banera Con Jay Simón En la oficina secreta Oye, con esto no te metas La cosita no me marqué